Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios de Iremacurto-Kennels, Tenerife, España. Bueno, hoy quiero referirme a un tema importantísimo para el perro de presa canario y su evolución a través del tiempo, que ya van siendo muchos años, desde mediados de los 70 hasta nuestras fechas. Bien, en muchas ocasiones, o sea, a lo largo de los años, de muchos años, yo he venido denunciando que muchos de los perros que se crían y se venden como perros de presa canarios no son tales. Cuando yo me he referido a esos perros que se han estado criando, incluso en Canarias, la península ibérica y en Europa y en América, del norte al sur, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, Argentina, Chile, en todos los países ha estado ocurriendo eso, en unos más y en otros menos. Los pseudo presas canarios. He procurado a lo largo de esos años, en esas denuncias, porque eso para mí ha sido una denuncia, yo lo he hecho como denuncia del fraude, pero no me he referido generalmente a los criadores, ni a los criaderos, ni a las personas, salvo alguna excepción. Bien, todo en esta vida tiene un origen. Todo tiene un origen. Por ejemplo, si el perro de presa canario, mejor dicho, si los perros llegan a Canarias desde España en el 1404, los primeros caballos, los primeros perros y otros animales que no se especifican los documentos, ya yo me he referido a ellos en más de una ocasión. Bien, eso es el origen de los perros en las Islas Canarias, de los caballos en las Islas Canarias. Pero nos vamos a centrar solo y exclusivamente en los perros. Bien, ese es el origen. Luego yo, por consiguiente, ahora yo me voy a referir a otro origen, mucho más cercano en el tiempo, en nuestra vida. Y yo he dicho, bueno, y he escrito hace muchos años, de que Manuel Sanz Timón me llamó en cierta ocasión para comunicarme que si podía venir, o para decirme si yo recibiría a Rudolf Severin, alemán, y me dijo que estaba en su casa, allí con él, que hablaba muy bien español, que si yo lo recibiría para, en fin, introducirlo en el mundo de los perros en Canarias. Y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Eso hace poquito, he hecho un vídeo sobre ese particular, pero lo he mencionado en artículos que aparecerán, en alguno de ellos, que aparecerán en la próxima edición de mi libro El perro de presa canario, su verdadero origen, segunda edición. Corregido y ampliado. Entonces, en el último vídeo que yo me he referido a Manuel Sanz Timón y a Rudolf Severin, me parece que he cambiado las fechas, o sea, yo no recordaba el otro día si era Manuel Sanz Timón el que vino antes, mejor dicho, ¿cómo conocí a Manuel Sanz Timón? Pues, haciendo memoria, he llegado a la conclusión que Manuel Sanz Timón, cuando me llamó por teléfono, fue después de haber estado él aquí conmigo, que es cuando fuimos de Tenerife a Gran Canaria, al Parque Doramas, a ver los perros que allí se presentaban. Y yo comento, relato, que en el avión me dijo, que ya lo tenía claro, que los perros de presa canarios eran descendientes de los alanos, que eran los alanos, y yo le dije que no, que era otra cosa, que los alanos no tenían que ver, o los perros de presa canario que nosotros estábamos pidiendo no tenían nada que ver con los alanos. Bien, entonces, me parece que fue, que yo conocí a Manuel Sanz Timón porque me llamaría, me imagino yo, nos encontramos aquí en Tenerife y fuimos los dos juntos en avión a Gran Canaria. Y allí fue donde estuvimos mirando los perros y nada, allí había cuatro chuchos tipo presa, cruces de dogo alemán, había uno cruzado de boxer y poquito más. O sea, no había prácticamente nada, siete, ocho perros, pero aquello no tenía ningún, no era raza ni era nada. Bien, después de eso es cuando me parece a mí que me llamó Manuel Sanz Timón desde Madrid para si yo podía recibir a Rudolf Severin y yo le dije que sí. Vino Rudolf Severin con otras personas. Yo no sé si en ese viaje venía ya un joven, un joven, Paul Meyer, el que cría con el afijo o criadero de la arena en Alemania. Venía una joven también que hacía de figurante, hacía las veces de figurante y otro señor, me parece. Venían unos tres o cuatro personas, cuatro podrían ser. No lo puedo precisar, no sé. Bien, entonces Rudolf Severin vino con esas personas y yo lo puse en comunicación con gente de aquí de Tenerife y con gente de Gran Canaria. Aquí de Tenerife estuvo con la gente del club, del perro de presa canario. Estos días he estado yo ayer o antes de ayer viendo un vídeo en la zona de la laguna, San Cristóbal de la Laguna, en una pequeña avenida que tiene palmeras que se llama El Camino Largo y allí está Rudolf Severin, que yo no estaba presente porque yo en aquellas épocas no tenía relación con la gente del club. Ellos iban por su lado y yo iba por el mío. Ellos como club y yo como independiente en mis labores de cría y selección y adiestramiento de perros. Bien, entonces ahí estaban probando perros que esa forma de enfocar el tema con respecto al perro de presa canario se debe a Rudolf Severin. Ellos ya venían con una idea. He ido atando cabos últimamente, en estos días, ellos y a Rudolf Severin traía una idea y era venir a ver qué es lo que había de perros de presa y probarlos. ¿Con qué finalidad? Pues con el fin de comprar aquello que les gustara desde el punto de vista de la raza, que en aquella época estaba la cosa todavía en ciernes, y de su funcionalidad desde el punto de vista temperamental. Entonces, por eso estaba la figurante que se puede ver en ese vídeo, en el camino largo, que se puede ver porque lo vamos a poner, estará en enlace en la descripción y más. Bueno, pues eso, luego se fueron a Gran Canaria y yo les dije con quién podían comunicarse en Gran Canaria. Me parece que les di el número de teléfono de Clemente Rees Santana para que les abriera las puertas allí y para que los recibiera en Gran Canaria. Y así se hizo. Y allí también estuvieron probando perros. Eso fue en los primeros tiempos. Pero en Gran Canaria, cuando vino Rudolf Severin, había más perros que cuando vino Manuel Sanzimón, que me parece que fue antes. Había más perros. Igual me equivoco, pero me parece que fue así, ¿no? Bien, ese es el origen. Por eso digo, todo tiene un origen de lo que iré a partir de ahora relatando. Entonces, eso mismo que hicieron aquí lo hicieron en Madrid las mismas personas en lo de Juan Carlos Asensio de Atlas Asio. Lo miro para acá porque es que estoy mirándolo para no desviarme del tema, ¿no? De Juan Carlos Asensio Atlas Asio. Vale. Hay un vídeo que también lo pondremos para que lo puedan ver para los que no lo hayan visto pero que está en las redes. Hoy en día todo está en las redes. Nosotros, yo los localizo en YouTube. Bien, pues allí en lo de Juan Carlos Asensio hicieron lo propio. O sea, allí estuvieron probando perros. Y ahí podrán ver ustedes, los que no lo hayan visto ya, el tipo de perros que tenían y el tipo de instalaciones que tenía Asensio allí. Bien. Entonces, ahí podrán apreciar de que aquellos perros no eran presas canarios. Eran cruces que hacían de mastín napolitano con vaya usted saber qué cosas. Y ahí probaban los perros pero claro, todo esto, la finalidad de Rudolf Sebring y los que le acompañaban era comprar perros para llevárselos para Alemania y empezar a criar ellos y seleccionar con sus criterios pero ellos no se planteaban que el concepto que yo he venido desarrollando desde el principio el perro de presa canario como una raza autóctona a las Islas Canarias. Ellos no venían con esa finalidad. Ellos utilizaron en la denominación el perro de presa canario desde que se publicó en la prensa y posteriormente, porque esto fue posteriormente cuando ellos vinieron la denominación ya definitiva de la raza que no existía sino como si de una raza se tratara pero que se estaba haciendo por supuesto eran los principios el origen de la raza. Bien, entonces en viajes posteriores Rudolf Sebring en algún viaje posterior que no contactó conmigo no se comunicó conmigo pues compraron incluso yo recuerdo que compraron una perra según se me comentó en Gran Canaria porque yo iba con mucha frecuencia a Gran Canaria por cuestión de los perros de presa aparte que a mí me vinculaba bastante Gran Canaria desde el aspecto afectivo porque yo vivía allí seis años y allí nacieron dos de mis hijos mayores una hija y un hijo bien entonces ellos compraron una perra en 500.000 pesetas y se la llevaron a Alemania no sé en distintas fechas ellos compraron perros y posteriormente Paul Meyer que es a lo que voy Paul Meyer de la arena del criadero de la arena de Alemania pues a lo largo de los años ha venido en distintas ocasiones a Terenife y Gran Canaria a probar perros están los vídeos en internet se pueden ver porque él mismo los ha puesto de la arena de Paul Meyer bien entonces cuando veía un perro del tipo que fuera pero tipo presa tuvieran los cruces que tuvieran en su mente no estaba el concepto de raza simplemente que utilizaron hasta hoy en día el Asensio y otros que iré mencionando el la denominación de origen perro de presa canario para ellos poder vender esos perros con la denominación que aquí se les dio entonces y que ha perdurado hasta ahora y seguirá entonces Paul Meyer ha venido a lo largo de los años Terenife y Gran Canaria buscando perros y se ha llevado más de uno hacia Alemania ¿no? a lo largo del tiempo de esos perros pues algunos de mis orígenes o sea de los perros míos pero no comprados en mi criadero ya lo he dicho de aquí de Roberto que tenía perros de los míos porque yo se los había regalado a Ezequiel un amigo mío yo me iba a ir a la península luego me eché para atrás y seguí aquí pero yo no quité todos los perros de mi criadero yo a Ezequiel perdón le regalé no sé siete u ocho casi todo hembras hubo algún macho bueno al final el último que le regalé fue Caso de Capa Negra que fue a parar a Gran Canaria y que ahí dejó su gran descendencia en Gran Canaria previas inseminaciones ya lo he dicho bien entonces Paul Meyer después porque como yo no le vendía perros compró como ya he dicho en otro vídeo a Jong Yan de Londres que me había comprado a mi cuatro hembras que yo ya he dicho que yo le dije si quieres criar con perros míos esas perras primero las tienes que radiografiar radiografió las cuatro perras una tenía displasia no sé en qué grado y las otras tres me las mandó a mí me da la impresión de que en aquellas fechas ya pinchaban para producir el celo las perras porque me las trajo las tres al mismo tiempo las tres juntas en celo lo cual quiere decir que las provocaron el celo entonces aquí se cubrieron esas perras se las llevó cubiertas a Londres allí parieron las perras y él siguió Jong Yan muy buen amigo nuestro desde mi punto de vista muy buena persona se comportó siempre muy correctamente y como criador en Inglaterra también él radiografiaba los perros él trabajaba con los perros porque tenía algo de no sé de trabajaba con los perros de presa como segurita o algo de eso en alguna empresa que él había fundado no sé qué y entonces de esos perros Paul Meyer se llevó para Alemania pero es que que eso podría considerarse perros de presa canarios tanto los de Jong Yan como los perros de aquí que se llevó de Roberto me parece que el criadero se llamaba Tauco de Roberto en Candelaria que este señor ya no se dedica a eso sino como ya he dicho se dedica a las cabras de leche y esa es su explotación y está dedicado solo y exclusivamente a eso me parece bien entonces pero se llevó Paul Meyer de lo de Asensio se llevó se llevó como perro y los criaba todo lo mezclaba todo y luego los vendía los adiestraba porque se dedica al adiestramiento por lo visto es un hombre muy competente en el adiestramiento él tiene su concepción del perro de presa del perro de presa que él cría pero que no tiene nada que ver o muy poco que ver con el perro de presa canario y desde el punto de vista del estándar está fuera del estándar totalmente pero aparte de eso pues metió lo de Asensio que no eran presas canarios y metió de más gente bien pero para poderlos vender perro de presa canario ¿de quién más se ha suministrado Paul Meyer a lo largo de los años? pues de 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 Iron Bull que según tengo yo no conozco la gente de Iron Bull lo he oído mencionar pero nunca me interesé por ello porque yo estaba en mi criadero en mis temas ya se han terminado de Iron Bull que venía era de la escuela de Asensio lo mismo que que aquí en Zulú que están criando y que conste que quiero dejar constancia mejor dicho de que yo no tengo nada en contra ni de de Rudolf Severin ni de Paul Meyer ni de los señores de Iron Bull o señor de Iron Bull que no sé quién es ni de ni de Antonio Antonio Machín de King Zulú no tengo ningún tipo de de animadversión ni nada yo estoy haciendo el análisis de una realidad que nos afecta a todos y le afecta especialmente al perro a todos como criadores de presa canario y al perro de presa canario como raza bien entonces yo iré desgranando el tema y lo iré todo llevándolo de forma hilvanada para que se me comprenda lo que yo planteo entonces Paul Meyer criadero la arena de Alemania y yo lo que digo es que esos perros que tiene de varios sitios porque él compró ha comprado de King Zulú ha comprado que también es de la escuela de se derivan estos se derivan no de Manuel Courto aunque a ellos me hayan seguido la trayectoria de una u otra manera ¿no? y que aunque hayan leído el libro ni nada pero eso no tiene nada que ver con respecto al origen de sus perros y su forma de enfocar de utilizar el nombre de perro de presa canario cuando no son tales cuando yo decía los pseudo presas canarios me refería a eso no los mencionaba yo solamente de hace poco tiempo para acá he mencionado a Paul Meyer pero es que yo tampoco estaba pendiente de qué es lo que criaba y lo que no criaba de eso me he enterado de hace poco para acá y yo no sabía lo que criaba Iron Bull si me había llegado y yo tenía conciencia o sea yo era consciente de que aquellos no eran presas canarios eran perros de tipo presa que sacaban ahí en Madrid y lo mismo puedo decir de King Zulu pero yo no me preocupaba de eso yo hablaba denunciaba sin mencionarlos de que esos eran pseudo presas canarios que no eran presas canarios lo mismo que otros criadores de Estados Unidos y de otros sitios últimamente he estado siguiendo yo de hace poquito para acá de Brasil bueno de Rumanía y de otros países de ahí de la Europa Oriental que esos aunque tuvieran algo de perro de presa canario pero que no se podían considerar perros de presa canario porque no ni sus orígenes ni ni la forma de de entender el estándar si es que se guiaban por el estándar son cosas diferentes ahora eso sí perros de tipo presa por ejemplo un perro negro de Rumanía que estaba hasta en la sopa grande con unos belfos caídos con mucha no sé presentando al perro ladrando enseñando los dientes en las fotografías eso no era un perro de presa canario ese perro me parece que ya murió hace tiempo y eso bueno se hizo famosísimo y compraban hijos de ese perro y perro de presa canario porque ese criador como tantos otros los presentaba como perros de presa canarios y siempre perros de presa canarios y yo no digo que ese señor que no sé ni cómo se llama ni el criadero ni él sé que este señor de ese criadero se puso en comunicación con nosotros para comprarnos perros personalmente e indirectamente me consta pero nosotros nunca le quisimos vender lo mismo que a otras personas si sabíamos quiénes eran y cuál era su forma de enfocar el presa nosotros no les vendíamos vale bien pues yo digo que Paul Meyer que yo no le voy a dirigir ni le voy a decir cómo tiene que criar no, no es de lo que estoy hablando yo de lo que estoy hablando y le sugiero espero que vea este vídeo o que se lo traduzcan si no entiende el español que él haría muy bien porque por eso no va a dejar de vender sus perros porque él ya tiene su nombre tiene sus perros tiene su forma de trabajarlos sus perros y su enfoque peculiar el suyo personal pues yo le recomiendo que promocione sus perros de cara a la venta y tal igual no como perros de presa canarios porque eso no es correcto venderlos como perros de presa canario es mentirle a los compradores mentirles en hacerles creer que eso es el perro de presa canario es a lo que yo me refiero y yo no estoy diciendo si esos perros son buenos o no para sus fines como él lo enfoca y yo a los posibles compradores o los que ya les hayan le hayan comprado a lo largo de los años que no me entiendan mal simplemente digo que esos perros no se pueden considerar perros de presa canario tienen algo de canarias pero no es el perro de presa canario no lo es entonces yo pienso que Paul Meyer haría muy bien muy bien y según me comentaba mi hijo ayer al parecer no son pocas las personas que están en el tema del presa canario que siguen el perro de presa canario y su trayectoria su evolución que ya se le ha dicho y ya no sé si personalmente pero si en las redes que no debe venderlos como perros de presa canario que les llame de otra manera como quiera ya eso es asunto de él y yo no le voy a sugerir como debe llamar a sus perros por ejemplo y yo hace muchos años cuando pasaron a Dogo Canario aquí en Canarias el club oficial que hice yo salirme de la oficialidad e inscribir los perros nuestros en un libro de orígenes Loic libro de orígenes Iremacurto y yo vendía perros de presa canarios pero de Iremacurto con pedigris elaborados por nosotros teníamos un programa que un policía un policía de aquí de la policía nacional experto en estos temas de informática y todo eso él tomando el modelo de los pedigris alemanes que se lo pedimos nosotros pues empezamos con lo que él nos preparó no sé cómo decirlo empezamos a imprimir nuestros pedigris con el sello de agua libro de orígenes Iremacurto entre paréntesis Loic hasta que ya nos decidimos a inscribirlos en el United Kennel Club de Estados Unidos y hemos estado trabajando en el United Kennel Club durante años ¿vale? bien entonces el señor Paul Meyer puede tranquilamente elaborar sus propios pedigris o donde quiera que sea pero en fin y ya eso es un asunto de él pero no llamarles perros de presa canario porque no son perros de presa canario le puede llamar de otra manera si yo ahora mismo cruzo mis perros con alanos españoles pues ya no serán ni alanos españoles ni perros de presa canario como ya he venido diciendo si yo cruzo mis perros con cane corso ya no no es serio que yo los venda ni como cane corso ni como perro de presa canario porque es un fraude es una estafa es mentirle a la gente ¿no? desde el momento y ahora que tenemos una denominación y nos guiamos por un estándar pertenezcamos o no al club o pertenezcamos o no a la FCI yo por ejemplo tramito fuera de la sociedad canina española pero mis perros de presa no hay quien discuta lo contrario o sea no hay quien lo discuta mis perros son perros de presa canarios desde el principio y la denominación perro de presa canario lo de canario se le debe a Manuel Curtó un servidor aquí siempre se le llamó un perro presa un perro presa los de las pechadas todo y en los documentos que tenemos históricos en las ordenanzas de los acuerdos de los cabildos se les llama perros de presa ordenanzas para la tenencia de perros de presa y sabemos para qué usos se utilizaban lo mismo perros de ganado bien pero a mí se me ocurrió con el concepto de raza y eso no hay quien me lo pueda rebatir porque es así lo publiqué en el periódico el día cómo tenemos que llamar a este perro perro de presa canario porque es de canarias y así quedó y así seguirá pero estas personas no pueden llamarle perro de presa porque tienen otras cosas y pueden cruzar a lo largo de los años con lo que quieran pero no perro de presa canario y si cruzan con canecorso no lo pueden vender como canecorso tendrán que venderlos bajo la denominación que ellos hayan adoptado y lo venderán con la denominación que ellos quieran le pongan lo que le pongan pero si cruzan con dogua argentino no lo podrán vender como dogua argentino tendrán que venderlo como lo que ellos tienen si al canecorso le meten algo no pueden venderlo con la denominación de ese algo por ejemplo dogua argentino o perro de presa canario como intentaron comprarme a mí que me parece que de perros porque yo mandé muchos perros vendí muchos perros a lo largo de los años a Italia y me parece no lo puedo afirmar pero según me llegó a mí no hace mucho perros míos los habían metido también en el canecorso pero eso lo han vendido como canecorso no como perro de presa canario y ellos lo han cruzado han seleccionado siguiendo un poco la trayectoria del prototipo racial del canecorso lo mismo que al parecer según tengo entendido algún criador de Italia al canecorso le ha metido bullmastiff y los venden como canecorso pero es un asunto de ellos como canecorso no lo venden como bullmastiff y si cruzan con boerboel que es una raza de africana pues no podrán vender los productos como boerboel tendrán que venderlo como canecorso yo no digo que le hayan metido el canecorso boerboel estoy poniendo ejemplos y si nosotros por ejemplo cruzamos yo particularmente cruzo con perro de presa canario boerboel con perro de presa canario el producto no lo puedo vender como boerboel y yo tendré que ingeniármelas para que en la segunda o tercera generación disimulando el boerboel venderlos como perro de presa canario que es lo que se ha hecho en gran canaria con un que ya en un vídeo lo he relatado que me lo planteaba un señor en la parte de comentarios en un vídeo que yo tenga noticias un boerboel se cruzó en gran canaria en Galdar concretamente Antonio Sarmientos o a Sarmiento creo que se llama ¿no? bueno y tiene descendencia de ser boerboel ese boerboel fue a parar a manos de Clemente Rey Santana luego con una perra cruzaron Antonio Sarmiento con boerboel no sé si cruzaron con más no tengo ni idea yo simplemente sé que cruzaron con eso bien Sarmientos Pedro Sarmientos y ese boerboel luego fue a parar a Fuerteventura a manos de Antonio Navarro y ese boerboel tenía displasia de cadera y mordió a la esposa de 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 Antonio Navarro y la cosa por lo visto fue grave y lo sacrificaron lo durmieron porque era un peligro de de cabecita no estaba muy bien amueblado bien pues eso está metido a través de una perra pero los productos no los venderán como 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 boerboel lo venderán como perro de presa canario a ver si se me entiende señor Paul Meyer i llámelos como usted quiera como usted quiera y puede cruzar con lo que usted quiera con canicorso puede cruzar lo ha metido ya sí o no eso es su problema porque los ojos azules los transmite el mastín napolitano el canicorso es un producto de mastín napolitano con otras cosas usted ha cruzado con alano el nuevo alano sí o no usted no podrá vender los productos como como alanos los tendrá que vender con la denominación que usted le dé a su perro llamémosle su raza o su subraza como quiera a mí me da lo mismo si usted cruza con boxer usted no lo venda como boxer usted tendrá que vender como su raza no como perro de presa canario y si yo cruzo con boxer que no se me ocurriría nunca en la vida ni con canicorso ni con boel boel ni con nada de todo eso y no quiero mencionar más razas porque no me interesan porque ya estamos muy avanzados entonces yo tengo mis preferencias yo tengo mi línea presa canario y a mí nadie me podrá decir que yo no puedo llamarles perro de presa canario porque el origen de la denominación se debe a Manuel Curtó lo de presa canario presa no porque aquí se llama perro de presa eso no se debe a Manuel Curtó pero yo fui el que dijo señores como tenemos que llamarle lo dije por escrito escribí ese escrito lo hice en casa de Manuel Martín Betancur un domingo él está de testigo ¿cómo tenemos que llamarle? perro basto perro bordón perro tal no perro de presa canario y así quedó y cuando se fundó el club en Trenife se llamó perro de presa canario y cuando se fundó uno, dos, tres clubs en Gran Canaria perro de presa canario cada cual con sus ideas con más acierto menos acierto en la cría en fin eso ya es cuestión aparte entonces de Asensio ahora ya dejamos lo de Paul Meyer de la arena eso que quede constancia y yo no pararé de denunciarlo mientras sigan vendiéndose esos perros como perros de presa canarios porque me parece que la lógica o sea lo que yo planteo con la lógica que yo lo planteo lo puede entender todo el mundo que me escuche hoy cualquier persona que oiga estos vídeos dentro de 10 años dentro de 40 dentro de 60 dirán Manuel Curto tiene razón usted a su raza le puede incorporar lo que quiera y usted los vende como su raza pero usted no puede meter lo que usted quiera y venderlo como de la otra raza usted está metiendo cosas en sus perros que no es canario que en el alano español actual que es una raza nueva no la antigua alano por más que algunos se empeñen consciente o inconscientemente si lo hacen inconscientemente pues no hay que tenérselo en cuenta simplemente abrirle los ojos de la mente para que se den cuenta de que no tiene nada que ver con el pasado y si lo hacen si dicen que son descendientes de aquellos alanos de otros tiempos como yo he visto y un libro que tengo aquí que lo comentaremos un día bien si lo si lo dicen sabiendo que no es así entonces son unos mentirosos esos falsean la realidad la historia es la historia la historia es el pasado traído al presente estudiado pasado por escrito o por tradición pero no se pueden inventar una cosa que no es el alano antiguo desapareció que si no se donde en Asturias que no se que que había un perro que sin mi familia eso es mentira si van despistados que no lo saben bueno pues se les puede excusar pero si lo saben pues se les puede decir señores ustedes están mintiendo y lo saben porque mentir es decir una cosa que saben que es falso ahora si lo dicen pensando que están en lo cierto pues no están mintiendo simplemente que están en un error por consiguiente queda apartado ya lo del del criadero arena de Alemania y todas aquellas personas que tengan perros de tipo presa canario pero que no son perros de presa canario donde quiera que sean y que escuchen estos vídeos que se aparten del camino de presa canario que le llamen como quieran porque en realidad muchas de estas personas saben que lo que yo digo es cierto lo saben que es así lo entienden perfectamente pero ellos se plantean bueno y que hacemos ahora nosotros que vivimos de eso o en parte vivimos de eso que necesitamos esos ingresos pues ya eso es su problema yo no se lo puedo resolver que hacen pues ustedes verán cuando yo empecé a criar perros de presa y a escribir sobre perros de presa de canarias y sobre las distintas razas yo me tuve que ir ganando un mercado y en el día a día hoy yo me tengo que ganar un mercado pero con la verdad por delante los perros serán de más calidad o menos calidad serán más del gusto de unos o más del gusto de otros estarán de acuerdo con mis ideas o no les caeré simpático les caeré antipático pero lo que yo planteo se cae de maduro es así con cualquier raza canina no hay vuelta de hoja esa es la realidad por consiguiente de la arena Paul Meyer fuera no siguen vendiendo perro digo sus perros sigan vendiendo sus perros que yo no digo que sean malos no digo nada al respecto simplemente que no son perros de presa canarios punto ahora vayamos a por asensio porque Paul Meyer estuvo con si no estoy equivocado con Rudolf Severin que ya se verá ahí en lo de asensio y muy probablemente se llevarían perros en algunas fechas de los de asensio también hay una gran diferencia entre la trayectoria de Paul Meyer y de asensio son dos mundos aparte mejor encaminado Paul Meyer por supuesto él sabe trabajar un perro dentro de su especialidad no es la mía y yo sé de adiestramiento no soy alemán pero eso no significa que los que no seamos alemanes no sepamos adiestrar perros yo los adiestro de otra manera no robotizo nunca los perros nunca los he robotizado tengo la cultura del adiestramiento en mi cabeza y en la práctica yo tengo mi forma de enfocar el perro de presa canario para guardia y defensa lo que a mí más me preocupa aparte de que pegue antes de que Paul Meyer lo hiciera lo hacía yo para algo tengo muchos más años de ejercicio de la profesión que él muchos más y yo he visto trabajar en Alemania lo he visto a varios administradores muy competentes con pastores alemanes de líneas de trabajo por supuesto bien entonces pero Asensio en primer lugar que este señor dejaba mucho mucho que desear como criador y como todo mucho que desear por eso fue a parar donde fue a parar y acabó como acabó y yo no me dijo un juez de nadie pero estoy haciendo el análisis de una realidad y lo que allí pasaba en aquellas instalaciones tercer mundista donde quiera que las haya eso vamos vamos pero que ha dejado escuela y entre personas de un nivel cultural y ético que deja mucho que desear mucho que desear pero bueno cada cual que escape como pueda que sea como a mí eso no me importa no me interesa bien Iron Bull yo he preguntado hoy mismo porque a mí me habían dicho de Iron Bull que ya no criaba era de la escuela de Asensio según me habían comentado a mí no bien y me ha dicho mi hijo que no que no cría me lo dijeron hace unos días ya me lo habían dicho hace tiempo no el de Iron Bull ya no cría bueno pues muy bien no sé ni cómo se llaman si los veo no sé quiénes son bien pero sí sé quiénes son o uno de los que estuvieron aquí y yo recuerdo que eran dos dos que me saludaron en Talarbera de la Reina que yo ya he hecho alusión pero yo no los he mencionado con nombre y apellidos hoy sí de uno el propietario actual de Quinsulu que lo he visto yo en unos vídeos que lo he reconocido pues digo ah sí pues este es uno de los dos el más alto vale muy bien pues estos estos dos señores o sea Antonio Machín propietario de Quinsulu y otro más bajo más delgado me vinieron a saludar a Talavera de la Reina hace muchos años de eso la década de los 80 por ahí bien ellos tenían allí un par de perritos que la verdad dejaban mucho que desear que yo no se podía considerar perro de presa canario ni nada que se le pareciera aparte bueno ni el talante de los perros ni el prototipo racial ni nada de todo eso y luego sin previo aviso con el tiempo se me presentaron aquí si vinieran hoy lo tendrían más complicado si no me llaman por teléfono no pueden entrar porque tengo una puerta automática de entrada si me han llamado por teléfono y han quedado conmigo pues yo les abro en el momento que llegan aquí porque claro yo en mi casa tengo que tener la puerta cerrada porque es que aquí se me metía todo el mundo y todo 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 tipo de delincuentes que yo no lo sabía pero después me enteraba en algunos y otros no a ver perros a ver cómo podían robarme perros y ahora ha habido un caso se me han llevado tres la semana pasada no me había pasado en 40 años pero lo habían intentado y no voy a entrar en detalles entonces Antonio Machín propiedad de Quínzulu que yo no voy a entrar si sus perros son buenos malos o mediocres si vende con más fortuna menos fortuna si los vende más caros o menos caros a mí eso no me interesa no es de lo que yo vengo a hablar aquí yo lo que vengo a hablar aquí lo que vengo planteando hace muchos años sin mencionar a los criadores hablaba yo de los pseudopresas canarios pero esto no se ha resuelto este es un problema que no se ha resuelto así que yo me he decidido después de darle muchas vueltas durante mucho tiempo y ahora tenemos esta posibilidad de hacer vídeos porque yo lo decía por escrito y se podrá ver en el libro en la segunda edición vamos a ver vamos a ver lo que tardamos depende de de la impresión y todo eso podrán leer que hace ya años que yo vengo hablando de los pseudopresas canarios y tal y tal pero que yo no me he salido de esa de esa línea de crítica de denuncia pero ahora con los vídeos es todo mucho más fácil y tiene mucha más audiencia traspasa fronteras llega a todos los rincones del mundo y esto llega a todo el mundo que lo quiera escuchar y lo quiera ver mis vídeos y los de cualquier persona del tema que sea bien entonces Antonio Machín se me presentó aquí no tenía puerta en la finca y cualquier persona entraba por ahí para adentro hola buenos días y ahí lo tenía yo dentro de mi casa yo no le concedía no le concedía mayor importancia hasta que un día que eso no lo he dicho nunca lo voy a decir ahora hasta que un día se me presentan dos señores peninsulares inspectores de trabajo hace de eso cuatro años cuatro años y pico y la verdad es que bueno me querían hasta quitar la jubilación según le dijeron a mi gestor administrativo pero si yo no estoy trabajando aquí les dije yo a ellos yo estoy aquí vivo aquí y alguien me va a impedir vivir aquí y si yo quiero sacar un perro un caballo no puedo hacerlo que es mi finca no se lo dije pero se lo podía haber dicho pero yo a mí no me cogieron aquí trabajando ni haciendo nada estoy en mi finca estoy en mi casa y yo fui tan tonto tan inconsciente que este señor me dijo cuál es su nombre Manuel Curtogracia DNI tal tal se lo di no lo firmarías y yo se lo firmé no tenía nada que ocultar dice pues mire esta esta se lo da a su hijo porque lo dije que mi hijo era el que estaba dado como autónomo y entonces que lo presentara a la gestoría lo presentó a la gestoría el gestor llamó a inspección de trabajo y y le dijo este señor de que ellos no entendían que esto de aquí lo pudiera llevar solo una persona pero si no entraron aquí adentro ni vieron los caballos que tenía ni los perros que yo tenía nada bien pues le dijeron al gestor administrativo que que me iban a quitar la jubilación total que no llegó a nada al tema entonces automáticamente llamé a unos señores me hicieron una puerta con el motor automático mando a distancia y eso terminado entonces a lo que iba es que cuando vino Antonio Machín con su amigo que no sé ni cómo se llama ni si lo veo no sé ni quién es hablar conmigo aquí para ver perros me imagino yo para hablar conmigo y tal y igual no había habido nada por medio en ningún momento los había visto en tala de ver a la reina y se me presentaron aquí que yo recuerde a mí nadie me llamó por teléfono para venir a visitarme cosa que yo hago siempre es de educación básica bueno pues yo los atendí y estuvimos hablando y recuerdo yo resumiendo mucho que yo les dije que ellos no debían vender sus perros porque yo tenía claro que eso eran pseudo presas canarios que si no y ellos verán este vídeo y verán que no miento y no he mentido cuando yo me he referido a ellos sin mencionarlos y cuando he escrito anteriormente y ha aparecido en internet por escrito no por vídeos bien entonces yo les dije que no se les podía ellos no podían llamarlos pero de presas canarios es otra cosa pero no se lo dije solamente a ellos a más gente pero ahora estoy hablando de ellos más gente de fuera de aquí entonces en un momento estuvieron estuvo la cosa tensa no ahí hubo un rifirrafe ellos violentos yo no yo no estuve violento simplemente es que se lo dije claro convencido de lo que yo les decía era justo entonces recuerdo que no sé si fue Antonio el que miró hacia el suelo así dijo bueno pues tendremos que hacerlo así pero no ellos han seguido criando perros tipo presa que no son perros de presa canarios y eso hay que decirlo ellos los venden como perros de presa canarios pero es su problema es su problema si yo digo y lo oye la gente y dice anda le hemos comprado a Antonio Machina aquí en Zulú y eso no son perros de presa canaria entonces pues no lo son yo les quiero perjudicar no ya se lo dije en aquellos años y estoy en mi pleno derecho estoy en mi pleno derecho de decirlo y si no están están de acuerdo que vayan al juzgado y me denuncien que vayan yo expondré mis razones yo no ofendo a nadie no insulto a nadie simplemente digo que esos perros con los argumentos que yo expongo no se deben vender como perros de presa canario ni se les puede llamar perros de presa canario otra cosa como yo les dije llámenlo perro de presa español perro de presa saboreleño perro de presa castellano lo que ustedes quieran es su problema pero no perro de presa canario aprovechándose de la moda que entonces estaba de moda la moda ya pasó ahora sobrevivimos los que nos hemos hecho un nombre unos mejor y otros peor pero resulta ser que los que compraron perros Iron Bull o Atlas Asio o Paul Meyer esos no son perros de presa canario señores míos no lo son los venden como tales que acrediten que son perros de presa canarios aquí en Canarias hay personas que no pueden acreditar que sus perros son presas canarios pueden decir no yo soy canario vivo en Canarias o aunque no sea canario yo vivo en Canarias y estos perros son producto de lo que hay por aquí de lo que se ha ido gestando por aquí por consiguiente si son presas canarios aunque no tengan papeles y los señores o señoras o los criadores que en Canarias o fuera de Canarias tengan papeles de sus perros que los tienen inscritos en el LOE esos son perros de presa canarios y si le meten algo por medio otra raza la que sea que es el asunto de ellos lo podrán vender como perro de presa canario otra cosa es que el cliente diga oiga usted me ha engañado usted me ha vendido un cruce de X de lo que sea de Cane Corso de American Pitbull de American Stafford de Buchmastiff de Dogo Alemán y así un largo etcétera pero lo venden como perro de presa canario nadie les puede decir que no el cliente les puede decir usted me ha engañado con lo que usted me ha vendido esa es otra cosa pero lo pueden vender como perro de presa canario otra cosa es que no debieran venderlo cuando eso esté metido ahí en el cauce de la cría que esté ya eso dentro del prototipo racial es otra historia pero si canarios cogen y cruzan con otras cosas de fuera y lo venden como perro de presa canario y vuelta otra vez con lo mismo pues que quieren que les diga lo mismo que es válido para los de fuera es válido también para los de dentro porque yo sé de gente de aquí que han metido cosas totalmente ajenas al perro de presa canario totalmente ajenas a la tradición del perro de presa canario totalmente totalmente ajenas las cosas o sea los perros que le han metido a los perros que cruzaban para las pechadas totalmente ajenas con respecto a los perros modernos de mediados de los 70 para acá totalmente ajeno porque ya yo he dicho que si nuestros perros se asemejan a los perros de las pechadas por razones obvias los perros de las pechadas era perro de grado majorero de la época dogo alemán máster español bultere y bulldog el bultere se utilizaba muy poco en el moderno en el de nuestros días que yo sepa estaba metido en el padre del chío que yo tuve imagínese dónde queda el chío dónde queda el chío bueno pues sí el padre el chío criado por Antonio el carpintero de San José Gran Canaria las palmas de Gran Canaria este señor pechaba perros eso allí es de dominio público no sé si este señor vive o no vive ni si es bajo si es el que se llamaba Antonio lo siguió por el señor que le compró un perro que era el padre del chío que me lo trajo a diestrar bien se lo compró en 40.000 pesetas un cachorro y ese perro hay fotografías de él pero con mucho blanco ¿por qué tenía mucho blanco? porque tenía American Stafford Bull Terrier Mastig Napolitano cruzado o sea cruce de Mastig Napolitano y eso era lo que había en aquella época y estos pechadores no se preocupaban de raza durante muchos años no se preocuparon de raza como he venido yo diciendo ellos sacaban perros para la pelea y después de ser prohibidas o sea en nuestras fechas era ilegal pero después de que han ido decayendo porque las han estado persiguiendo pues han seguido también sin criar con el concepto de raza por ejemplo en Galdar hay personas que yo conozco no voy a hablar de Clemente Reyes Santana que nadie me entiende porque yo mucha gente sabe que Clemente Reyes Santana y yo hemos tenido una gran amistad durante muchos años no estoy hablando de Clemente Reyes de otras personas que yo podría mencionar que no voy a hacerlo ¿para qué? simplemente el hecho esas personas no han tenido en cuenta el estándar de la raza y eso han sacado cualquier cosa eso se puede considerar perro de presa canario como lo concebimos con un estándar un prototipo letra impresa que eso es el estándar negro sobre blanco y que nos guiamos por eso que es la guía de cualquier raza no pues a esos yo también les llamo perros de pseudo presas canarios siempre lo he hecho no es una cosa nueva ahora esos no se pueden considerar y aquí en Tenerife también hay personas que no se guían por el estándar y que meten cualquier cosa y cualquier color y esos perros de presa canario no están dentro del estándar por consiguiendo todo lo que está lejos podrán venderlos muy bien siempre habrá algún cliente que les interese este tipo de perro por ejemplo esas manchas blancas que les invade la cabeza el cuerpo y tal y que cual yo sé que hay personas que incluso algún amigo mío que me están escuchando o me escucharán este vídeo y dirán Manuel ya está tirando pues sí sí estoy en mi pleno derecho yo defiendo el perro de presa canario dirán no es que estos también son y no sé cuál lo que ustedes quieran pero hay un estándar nosotros nos guiamos por un estándar el club de Tenerife el oficial se rige por un estándar otra cosa será que unos críen con más fortuna que otros se aproximen más al perro desde el punto de vista prototípico racial se van asemejando se van asemejando mucho más de estos que se llaman que están fuera que actúan por fuera buscando otras cosas que están en su pleno derecho pero se asemejan más estos otra cosa es que los tengan enfocados de cara a los a las exposiciones no a los morfológicos a las exposiciones y pierden la cabecita por ir a las exposiciones y ganar premios pero es un problema de ellos yo no tengo nada que ver ahí son ellos que pierden funcionalidad esas líneas de perros bueno pero eso lo sabemos todos eso lo vengo yo diciendo desde el principio las exposiciones caninas es la muerte del perro útil del perro funcional pero no tiene por qué ser la muerte del perro del perro sano porque si radiografían los del club que ahora me consta según me voy enterando de que hay criadores del club que son los tienen más enfocada para exposiciones pero ya radiografían sus perros yo no sé si los tendrán todos radiografían tengo mis dudas pero si estas personas aparte de regirse por un estándar como ellos lo interpretan y como les sale el perro porque esa es otra pues esos perros están mejor con caderas limpias que otros que lo dicen pero que no no lo pueden demostrar demuéstrenlo ya lo vengo diciendo eso se termina pronto la polémica la discusión se acaba rápido presenten los certificados de libre displace de caderas no que yo no soy criador mire perdón usted tiene 15 o 20 perros amarrados con cadenas allí y estoy hablando de más de cuatro y venden perros todos los que pueden que me parece muy bien si una persona tiene papas o lo que quiera que sea y vienen y se las compran tienen perros se los compran pues muy bien vienen de Brasil se los compran vienen de Madrid se los compran vienen de Estados Unidos pues muy bien de Alemania de donde quiera que sea me parece muy bien pero ojo lo que estoy diciendo no hace falta que lo repita están fuera entonces retomemos el hilo como suelo decir Quínzulú estuvieron aquí se lo dije dijeron pues habrá que hacerlo así más o menos pero no han pasado muchos años ERQR presa Canario presa Canario han vendido a Portugal vale he tomado nota Sparta Wild Boys de Portugal he visto un vídeo yo ni sabía que existía esa gente ni sabía que hubiera criaderos ahí lo he estado viendo estos días pasados ¿por qué? lo estuve viendo porque yo viendo los vídeos de Santa Morte de Brasil que yo no había oído nunca en mi vida porque yo estoy en lo mío pero mi hijo me lo hablaba mira que hay esto mira que hay me parece muy bien yo a lo mío vale pero cuando yo he visto que este señor rubio será hijo de alemanes o lo que quiera que sea como tantos brasileños o tal emigrantes y tal igual todos somos emigrantes en esta tierra de un lado para otro bien entonces este señor que no sé cómo se llama tampoco tengo interés en saberlo menciono el criadero Santa Morte bien Santa Morte tiene perros de Quinsulú tiene perros del que acabo de mencionar de Portugal de Esparta Wild Boys tiene perros ahí esos perros de ahí de Esparta ¿de quién son? ¿de dónde procede? ¿con qué perros empezaron? ¿de Iremacurtó? ¿de la gente del club? no empezaron de la rama esa que viene a la escuela de Asensio de Iron Bull Quinsulú y en Brasil perros ¿de quiénes? de esta gente presas canarios no eso no son perros de presas canarios señores toda persona que me escuche que atienda lo que yo digo no son yo no los o sea no soy quien para juzgar esos perros no me interesa para nada si son buenos malos mediocres si son de capabardina o manchaos en blanco hasta el rabo me da lo mismo a mí no me preocupa eso simplemente digo que esos perros se están vendiendo como perros de presa canarios tradicionales que quien utilizó el término de tradicional he sido yo hace muchos años porque había que darle una proyección a través del tiempo para seguir la tradición el prototipo lo explicaba yo llamo desde hace mucho tiempo ya el genuino el verdadero genuino miren diccionario es el verdadero bien pues esos no son los genuinos y nada que ver con los tradicionales nada y de estos perros están por Brasil y yo he estado viendo otros criadores que no quiero mencionar para qué yo quiero que el mensaje cunda nada más que se vaya divulgando el mensaje para que las personas que van a comprar perros sean conscientes de que les están vendiendo unos perros como presas canarios que no son tales son perros tipo presa que ya si no dan con el nombre un nombre tienen que ponerle un nombre ya verán si se agrupan todos y se ponen todos bajo la misma denominación perro de presa ibérico todos portugueses españoles como Quintzulú y todos los que andan coleando por ahí y todos los que están por Brasil y todos los que están por Norteamérica Canadá y todo eso y esos perros si los meten con perros dogos canarios con papeles no son dogos canarios digo perros perdón si los meten con perros de presa canarios con papeles cabeza grande por ejemplo que yo no sabía ni que existía lo he visto el otro día siguiendo siguiendo rastro de unos y de otros bien pues entonces claro estos perros hasta qué punto son canarios por ejemplo ha ido a parar un perro de aquí de la zona de la laguna a a esta a cabeza grande mentira yo ahora esta semana vale que la cama una cámara que han sacado por lo visto tiene manchas blancas que lo he dicho yo sin mencionar porque no sabía por dónde iban los tiros lo sé ahora bien ese perro ha ido de aquí ese perro está dentro de los presas canarios o es de esa cría paralela que hay unos cuantos aquí en Tenerife y en Gran Canaria van por libre se ajustan al estándar porque el estándar describe muy bien al perro habría que retocarlos desde mi punto de vista algunas cosas algunas cositas pero nada más los maceteros allí se describe que tienen buenos maceteros vale deben tenerlo pero los belfos colgando ahí bajo no y el cañón asalti ni ser ancho y los belfos recogidos si no no es un perro de presagrario ¿qué ha pasado con el mastil napolitano con los descendientes para los que no han sabido corregir no corregir al cruzarlo con otras cosas más limpias de belfos y todo eso más correcto dentro del estándar ha ido desapareciendo pero muchos de estos perros se les nota la lengua que los perros muerden claro se ha usado el pitbull el american esta forma sobre todo el pitbull pero en el perro de presa canario tradicional perdón en los perros de presa tradicionales del tipo las pechadas los american pitbulls no habían llegado ni se conocían en canarias a lo largo de los siglos no ha habido aquí nunca un perro de tipo pitbull aquí estaban los perros de presa españoles los perros de ganado españoles los perros de aguas españoles los mastines españoles los perros de caza españoles eso lo sabemos ahora y el que no lo sabe porque yo me he venido enterando estudiando el tema leyendo bien el clavijo a toda esta gente Alonso de Espinosa Núñez de la Peña Montier y Leberriere yo me baso en hechos históricos no me lo invento yo en ningún momento cuando uno se basa en la verdad que es la realidad pasada nadie te puede decir que estás equivocado tendrán que argumentarlo tendrán que argumentar con datos históricos de que yo estoy equivocado entonces yo recogeré amarras y me callaré la boca entonces o si lo que exponen es una verdad a medias y yo voy a seguir en la batalla decir no oiga es una verdad a medias que es peor que una mentira porque hace que la persona se convenza como que es verdad y resulta que no es verdad que es una verdad a medias y la verdad a medias hay que rebatirla porque no se sostiene entonces hay que decir esto de aquí si se corresponde pero lo otro no lo aborigen no por ejemplo canario sí pero aborigen no si tiene aborigen en parte sí digamos una parte es aborigen el otro no es español pero si no tiene aborigen para qué vamos a estar diciendo que es aborigen perro majorero lean el estándar de la raza oficial perro majorero de origen aborigen ahora el este cómo se llama el el garafiano que haremos un vídeo voy a dejarlo y del perro ahora del ratonero palmero también vamos a hacer un vídeo que le acaban de reconocer bueno Manuel Courto se mete con todo con todo el mundo y no escapa nadie no no si estudiamos la historia de Canarias tenemos que ceñirnos a hechos comprobables históricos reales que eso es lo que ha ocurrido si aquí los ingleses no estaban ni los ingleses ni los perros cómo van a estar repitiendo constantemente los perros ingleses por qué no dicen los perros españoles pues porque aquí estamos con la leyenda negra y ahí te vienen los brasileños y te dicen esa historia esa película de que llevaban las perras en celo cuando llegaban para cubrirlas con los perros que traían los ingleses en sus barcos pero estos son gilipuertas ignorantes van a vender su producto lo que quiera que sea y mañana si no les va bien el negocio cierran la puerta y se dedican pues yo que sé a vender alpargatas o teléfonos móviles o lo que quiera que sea cualquier artículo que se pueda vender para ganar dinero pero a mí lo que me mueve es la realidad del perro de presa canario y de las otras razas canarias y de las otras razas españolas a mí me interesa todo lo que tiene que ver con el origen de las razas sobre todo las razas más comunes que más nos han llegado a nosotros los mastines españoles los perros de toro balearicos mallorquines el cadabou el cadabestia los perros de pastor catalanes los vascos los portugueses eso es lo que a mí me interesa conocer todo eso y los orígenes es muy importante para mí para otros yo que sé bien entonces todos esos perros que se están vendiendo no son perros de presa canario señores norteamericanos hispanoamericanos no lo son yo no digo que esos perros que sean malos o buenos o mediocres no lo sé a ustedes les gustan pues muy bien felices y contentos pero no son perros de presa canario no hay más en México he estado viendo yo un señor lo primero que tiene en la entrada es una perrita de pitbull negra presenta como perros de presa canarios este señor ha estado aquí en Canarias ha estado en la península empezó con perros según dice en una entrevista de abanicos del jarama abanicos del jarama lo que criaba no eran perros de presa canarios señor mexicano aquí me trajo un perro que quedó primero en Madrid no sé cuántos en una ocasión que lo juzgó me parece Carlos Salas Medero ese perro me lo trajo aquí para que yo lo viera porque venía a competir aquí en la monográfica ese perro estaba operado del lado derecho de la cadera si no recuerdo mal el derecho al izquierdo el derecho me parece que era y yo le dije este perro ha sido operado de displasia y me dijo que no por fío que no yo no tengo ganas de discutir tenía una operación y ese perro no era canario eso era de lo que se cocía de Asensi y todo eso de por ahí y lo metieron en un registro inicial como perro de presa canario y no lo era y lo que se vendió de esos perros porque yo estuve hablando con estos señores con Paco Meléndez creo que se llama este señor dejó de criar hace muchos años parecía que se iba a comer el mundo las exposiciones este señor fue el que me dijo a mí en Madrid en una internacional en la casa de campo porque yo lo había conocido aquí pues vamos a sentarnos allí en la mesa de los jueces cerca de Carlos Sala para que en fin para que cuando uno fuera a presentar perros que lo conocieran a uno pero yo no presentaba perros digo pues yo conozco a Carlos Sala hace muchos años digo a mí no me interesa para nada y yo no me senté allí con Carlos Sala ni nada y por ahí iban los tiros ese tipo esa mentalidad se da mucho entre los perreros no perreros perdón estos no son perreros los perreros mueren con los perros mueren de viejos con los perros esto no esto lo ven como negocio y le da lo mismo no tienen escrúpulos no tienen ética no tienen nada entonces señor de México que me imagino que verá mi no lo quiero mencionar que estudió piano por lo que dice bien que yo personalmente no lo conozco pero lo he estado lo he estado escuchando ahí ¿no? ¿es un criador de presa canarios? ¿y esos son perros de presa canarios? ¿qué otras cosas tienen? ¿qué tienen? ¿se ajustan al estándar? ¿son el prototipo de perro de presa canario? ¿qué más quisiera él? pero él los vende como perros de presa canario y muchos de esos perros tienen una carga de American Pit Bull y los trabajan constantemente venga al ataque y al ataque y al ataque y al ataque pero esos perros no siguen para guardar no tienen instinto de guarda no digo que algún perro pero por el general no lo tienen los American Pit Bull no lo tienen los Bull Terriers tampoco los American Stafford tampoco los Boxers tampoco habrá alguno pero no el perro de presa canario que aquí se casacaba con los cruces que yo digo que se hacían tanto para las pechadas y posteriormente eso sí porque se lo transmitía no el Bulldog y el Bull Terrier sino el perro de ganado majorero el Mastín no estas cositas que hay ahora que los presentan ahí que no les gustan no les gusta que yo diga o que otro diga pero claro que lo diga yo que eso no es el perro de ganado majorero el de los acuerdos de los cabildos de Tenerife perdón de Fuerteventura no lo es y aquellos perros bravos aquellos Mastines bravos Mastines del país que dice Viera y Clavijo refiriéndose a la caza de burros salvajes en el 1591 en Fuerteventura que Abreu Galindo el historiador asistió a la cacería que yo lo había leído primero mucho tiempo antes que Viera y Clavijo Abreu Galindo en su historia de las Islas Canarias que él lo menciona pero él no se incluye en la cacería pero yo me enteré por Viera y Clavijo que él estaba allí en la cacería Viera y Clavijo digo Abreu Galindo dice Lebreles del país o Lebreles pero Viera y Clavijo dice en su historia bravos Mastines del país Viera y Clavijo si sabía lo que eran aquellos perros bien pues esos perros aquí cuando las pechadas de los que terminaron siendo prohibidas me parece en la década de los 50 que luego bueno siguieron ahí un poco coleando pero eso fue diluyéndose en el tiempo bueno pues eran perros majoreros que eran Mastines criados seleccionados ahí durante generaciones y con refrescos durante siglos y aquí lo mismo lo que dice Abreu Galindo digo bien el Clavijo los Mastines los perros más comunes son los Mastines y que había entrado la rabia con una partida de perros y aquí entraban perros constantemente cuando les hacían falta las familias los traían para caza para guarda para lo que quiera que sea y eso duró pues bueno todavía ¿de dónde se traen los podencos y vicencos que yo los he traído y aquí me los compraban a mí para cruzar con los podencos canarios? bueno y yo crucé con con podencos y vicencos podencos canarios y a mí me los yo era cazador durante muchos años y a mí yo cruzaba criaba podencos canarios sin cruce de podencos y vicencos que lo tendrían atrás cruzaba podenco y vicenco con podenco canario y los vendía como tales no los vendía como podencos y vicencos o como podencos canarios no los vendía como cruzados de podenco y vicenco con podenco canario y vaya que si funcionaban y a la carrera eran mejores que los podencos canarios para cazar a dientes sin escopeta mucho mejores bien entonces vuelvo a lo mismo pero de presa canario eso no es entonces señor de méxico y tantos otros yo no tengo nada en contra de este señor no quiero no quiero echarle a perder su negocio de la venta de perros no estoy hablando de eso pero que ya es su problema el problema de estas personas muchas veces que están despistados no han se han se han arrimado a eso y han estado repitiendo la misma cantinela eh y tradicionales como el señor de de santa morte y venga y venga vídeos y venga vídeos viaje para tenerife viaje para gran canaria viaje para para españa viaje para no sé qué para ir por el cane corso para el no sé qué por los alabais y me lo mezclan todo ahí pues eso que quieren que les diga y ahora me llevo un perro manchurriado de blanco que lo han vendido se lo han comprado en canaria se lo han comprado sí pero eso no es el perro de presa canaria lo siento mucho yo he estado hablando con xerac largo y tendido hace pocos días cuatro o cinco o seis días cuatro días sobre el tema este y esto yo no tengo por qué mantenerlo oculto que yo he conversado con xerac o que xerac ha conversado conmigo o que yo converso con el presidente o el expresidente y que me lo tengo que callar y yo me tengo que callar no señor yo puedo hablar de esos temas y si yo digo esto no es porque a mí desde mi punto de vista y expongo mis razones eso no es que a lo mejor ese perro va muy bien al ataque que ese perro hace no sé cuántos claro si un perro desde pequeñito lo estamos allí iniciando a morder y a morder y a morder pues Dios me libre a mí esos perros para morder y morder y morder claro que esos perros no viven en familias los tienen amarrados en cadenas en sus casas no tienen esos perros no son perros de familia y si no que vengan aquí el señor de santa morte lo ha visto y ahora que lo estoy diciendo yo él se dará cuenta que lo que digo es verdad los perros se tienen amarrados en cadena no los tiene en la familia yo tengo mis perros con mi familia yo he criado seis hijos con mis perros de presa aquí en la finca viven con mis perros mis hijos pequeños luego adolescentes luego adultos todos aquí vienen niños no hay ningún problema con mis perros ni con los machos ni con las hembras son perros de familia pero esos perros no son perros de familia y tienen una obsesión insana con lo de morder la manga con el venga y dale y venga a provocarlos no tienen más que verlo ustedes constantemente todos hacen lo mismo todos la misma escuela y ya se han equivocado una cosa es un test de carácter otra cosa es un adiestramiento para guarda de defensa de ataque y persecución pero primero tiene que haber una gran base de obediencia y el perro no tiene que estar robotizado y de eso sabía mucho Pancho el Rey que le decía a mi hijo más pequeño Artemi le decía dile a tu padre cuando tenga un ratito que venga por aquí a tomarse un café conmigo y al hombre tenía pues casi 90 años para hablar de cómo enseñábamos aquí los perros a la antigua usanza pues de estas personas de estos adiestradores de tipo industrial porque esto es una especie de industria para captar clientes y venderle los perros siempre hacen lo mismo robotizados que no son no son malinois que si tienen mucho pitbull porque a mi José el delineante José Enrique me decía que a Paul Meyer le gustaban mucho pero no lo decía como crítica me lo comentaba a mi pero no como crítica hacia los perros de Paul Meyer él se lleva muy bien con Paul Meyer ha tratado mucho con Paul Meyer cuando Paul Meyer ha venido aquí en estos últimos años pues José Enriquez ha estado con él y lo ha llevado yo lo he visto ahí que ha ido a Gran Canaria que me parece perfecto no hay ningún problema claro cada cual se lo monta como quiere como puede como le gusta yo no voy a dirigirle a nadie yo simplemente estoy realizando una realidad muy concreta ese no es el perro de Presa Canario y por razones que ha expuesto no se le puede llamar perro de Presa Canario entonces todo lo que sale de Rudolf Severin que fue el maestro y quien mandó a Rudolf Severin aquí fue Manuel Sanz Timón que Manuel Sanz Timón no está especializado en esto él estuvo hace muchos años cuando era joven con la cuestión del alano español estaba estudiando veterinaria él estuvo en la Sociedad Canaria Española estuvo no sé si él era el que colaboraba él o este como se llamaba Alejandre no me acuerdo ahora el otro chico ahora no me viene el nombre bueno los dos estaban estudiando veterinaria conter a Alejandre conter a Alejandre bueno que eran amigos luego se enemistaron no sé por qué razón y uno se quedó en la Sociedad Canaria Española y el otro como colaborador de una revista terminaron la carrera no sé lo que ha sido de Carlos Carlos conter a Alejandre no sé lo que ha sido de Carlos conter a Alejandre él estuvo aquí estuvimos charlando como he dicho en un vídeo y Manuel Santimón se centró sobre todo en el Braco Burgalés he visto en una entrevista que le hacen y por lo visto publicó en su momento un libro un libro muy cuidado de tapadura me parece lo hemos cosido y sobre y ha estado trabajando mucho en la selección del Braco Burgalés y al parecer pues lo han ido aligerando lo han ido perfeccionando para ser un perro menos baboso más activo más resistente me parece que por ahí iban los tiros ¿no? bien conoce de Mastines conoce de otro son gente que ha vivido el mundo del perro bien pero ellos a su manera y yo en la mía y yo en mi campo y en mi campo ellos nada o sea no porque yo estaba en esto y ellos no entonces ellos tenían ideas preconcebidas ideas preconcebidas que no tenían fundamento ninguno y lo he argumentado y lo argumento ahora mismo cuando a mí me decían no, esto viene de la lana no, no, no y si han seguido todo lo que yo he venido publicando que es real que es real de todos los cruces que se han venido haciendo de los años 80 para acá pues mi ingeniero que tenía que ver eso con la lana español no estaba la lana español y la lana actual la actual la lana español sí tiene perro de presa canario y de los míos especialmente y de otras cosas pero que yo no tengo nada en contra porque lo llaman al ano español y ahí le pueden meter para retemplar lo que les dé la gana ellos sacan su raza y punto y me he enterado hace poquito el dogo el dogo español me parece muy bien y los que lo crían sacan su raza ya tiene su denominación pues perfecto pero si cruzan con perro de presa canario no lo vendan ustedes como como dogo español ni menos como como perro de presa canario no sé si quedan claros los conceptos ¿no? entonces todo esto que se deriva Manuel San Simón que se lo llevó a Rudolf Severin a lo de Asensio a Lasasio luego eso fue a Iron Bull Iron Bull King du Sulu King Sulu a Portugal me parece que hay otro criador también en Portugal que no sé cómo se llama Esparta Esparta ese que vi un vídeo y luego Santa Morte y muchos otros por ahí presa canario tradicional y venga con el perro de presa canario tradicional y no sé qué en la boca todo eso es falso todos los que compran esos perros ¿eh? consciente o inconscientemente yo más bien pienso que muy conscientes los criadores se lo han vendido como perro de presa canario a sabiendas de que no lo eran son perros tipo presa y le van metiendo lo que ellos les da la gana yo he visto perros ahí en ataque y algunos ataques sueltos lanzados que no lo suelen hacer es predominio de pitbull algunos son prácticamente pitbulls y lo venden y se quedan tan panchos y hablan del perro de presa tradicional ¿pero qué perro de presa tradicional? eso no es el perro de presa tradicional y esos comportamientos esa forma de ir no es esos huesitos ese rabito fino no es esa mirada ese ladrido no es el perro de presa canario ese caminar no es del perro de presa canario y ahora mi hijo me ha mandado que lo tengo ah lo tengo en este móvil me ha mandado un 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 perro por whatsapp que han vendido de estos pseudo presas canarios a brasil con mucho blanco de quince y lu me ha dicho bueno pues muy bien oiga ya quince y lu cría eso pues muy bien mañana si dicen que que hay que criar otra cosa porque se vende se meterán en eso yo no me meteré en eso yo seguiré con mi línea el perro de presa canario punto que dice el estándar ya está no hay más y si no vean el vídeo número uno mío cuando hablo de las manchas blancas y chío tenía manchas blancas pero yo yo ya expliqué de dónde venían las manchas blancas de mi perro chío del padre que fue comprado Antonio Antonio el carpintero en San José en Gran Canaria que era cruce de Bull Terrer American Stafford y no sé qué más de América digo de Mastín Napolitano pero serían para pelear pero yo seguí esa línea no que ese perro me dio algunos cachorros sí pero yo lo dejé en mi criadero no nadie podrá decir que sí chío segundo fue a parar a manos de Luis Luis Vera que luego por razones que no viene a cuento se convirtió en un enemigo acérrimo contra mí persona cuando él donde mamó lo de los perros fue aquí y donde se llevó un par de perros fue de aquí y ese se empeñó en comprarlo y yo le decía no es lo que tú piensas que es este perro y me lo pagó me lo pagó con trabajo pintando perreras 100.000 pesetas se lo llevó feliz y contento vale otro ese era chío segundo me parece y el otro era chío dos hijo de chío también se lo vendía un chico gamero que tiene un gomero que es de la isla de la Gomera que tiene un restaurante aquí cerca de taco de por ahí bien pues ese perro se lo vendí yo no me lo quedé yo seguí con la línea que yo pensaba que era la adecuada la del estándar calzado de blanco sí algo de blanco en la frente sí que no invada la trufa sí corbato acollarado pero yo como he tenido preferencia predilección por el manto más sólido me encanta que tengan algo de blanco en las patas me encanta ahora si no lo tienen no pasa nada no voy buscando eso sino que yo voy buscando el prototipo racial desde el punto el prototipo morfofenotípico y comportamental el instinto de guarda es lo que más preocupado me tiene vale bien entonces retomando el hilo otra vez todos esos perros que se han estado generando que se han estado criando y vendiendo y se seguirán criando y vendiendo que le vayan poniendo otro nombre que se asocien pero no perro de presa canario porque yo no voy a parar de denunciar y de informar de que esos perros no son perros de presa canarios Paul Meyer es un hombre inteligente y conoce bien el ramo del adiestramiento como él lo tiene enfocado con su tipo de perro que me parece perfecto no tengo nada conjetar muy terriers muy lo que sea por lo visto según me comentaron hace tiempo él ha hablado muy positivamente de mis perros no porque yo lo hubiese vendido sino de lo que él compró aquí de Paul Meyer de aquí de los de Roberto de Taugo y por lo visto le ha funcionado muy bien pero bueno él luego sigue su línea le mete otras cosas pero el problema es que lo vende como perro de presa canario está fuera del estándar con lo que selecciona y con lo que le mete pues llámele de otra manera porque no lo son ni tiene papeles de eso tampoco porque él por lo visto tiene algún los inscribe no sé como en otro no sé Manuel me estaba enseñando en database no sé yo de eso no entiendo nada bueno pues nada no quiero prolongar más este vídeo quiero que quede bien claro que queden bien claro los conceptos y haré otro vídeo para centrarme más en el adiestramiento hablaré de como yo he estado adiestrando desde el principio hasta nuestras fechas al perro de presa canario y hablaré también de cómo trabajan esos perros y cómo se comportan esos perros que en realidad lo acabo de resumir como terriers como pirañas pero no son perros de presa canario lo siento mucho por ellos bueno lo siento mucho no es una forma de decir es un problema de ellos pero que lo llamen de otra manera pues nada un cordial saludo lo que se me queda del tintero pues ya lo iré exponiendo porque me vienen a la cabeza más cosas relacionadas con esto pero en fin ya lo haré en otro vídeo para que este no se haga demasiado largo un cordial saludo pongan un perro de presa canario genuino en sus vidas que le estarán felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo un cordial saludo